A continuación pronunciará su primer mensaje al país el excelentísimo señor presidente de la nación. Habla el general don Reinaldo Benito Antonio Viñone. Argentinos, la nación vive un momento difícil y grave de su historia. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta, institucionalizar el país a más tardar en marzo de 1984. Ya he tomado la decisión de levantar, a partir de hoy, la prohibición existente sobre las actividades políticas. Sé que ciertos datos del pasado reciente mueven al dolor, la decepción y hasta el enojo. Pero si nos dejáramos dominar solo por esos sentimientos, nada vital ni positivo podría crecer ahora en la Argentina. ¿En qué momento la sociedad argentina advirtió que la transición de la dictadura a la democracia estaba en marcha? No fueron los militares quienes decidieron el inicio del camino, sino que fue la sociedad que sintió el colmo del dolor tras la tragedia de Malvinas. El poder militar ya era insostenible. Las elecciones estaban en el horizonte. La transición a la democracia en la Argentina comprende los últimos tiempos de la dictadura y los primeros tiempos del primer gobierno democrático, que es el gobierno de Raúl Alfonso. Ahora bien, si tratamos de pensar con alguna precisión qué es realmente la transición a la democracia en la Argentina, hay otra idea muy asentada, muy compartida, de que la transición empieza con la guerra de Malvinas a partir de junio de 1982, es decir, después de la derrota en la guerra de Malvinas. En realidad, todos los procesos que se dan después de la guerra de Malvinas, todo había empezado antes. Muchas veces se dice que Malvinas fue lo que provocó el fracaso de la dictadura, perder la guerra, digamos. Yo creo que es al revés, que es el fracaso de la dictadura llevó a Malvinas, como única posibilidad que vieron allí los dictadores de encontrar una salida política. Vamos a subir la escalera de la democracia que hemos perdido, escalón por escalón. Yo creo que la transición, esto que llamamos la transición democrática, comienza ahí en el 81, 82 y Malvinas es el episodio más importante, sin ninguna duda. Después de la guerra, la caída del régimen es indetenible y es indetenible la aparición de sus crímenes a nivel nacional e internacional. El único impedimento que hubo a nivel internacional al principio sobre los crímenes de la dictadura era su carácter secreto. Y bien comienza a trascender determinados detalles del aparato del terrorismo de Estado, ese carácter secreto se disuelve, primero es reflejado por la prensa internacional y los milicos no pueden poner una valla en la frontera para que no entren esas informaciones. Esas informaciones entraban. José Ignacio López es quien le pregunta a Videla por los desaparecidos y produce un hecatombe en ese momento. Yo la pregunta se la hice a Videla porque era un tema que estaba en el ambiente. El Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. Entre otras cosas, habló de un problema como es el problema de los desaparecidos. Los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido porque justamente eso ocurrió por los mismos derechos humanos que el Papa reclamó. Tomando en cuenta que Videla no solo no ocultaba, sino hacía casi ostentación de su condición de católico, tomé casi como una obligación de conciencia que tenía que hacerle esa pregunta. Y es ahí donde él formula esa atrocidad que hoy casi cuesta escuchar. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. No salió al aire. En ese momento sí figura, aunque no expresamente la pregunta, pero sí el tema, sí figura en las crónicas de los diarios del día siguiente. Por la televisión no salió. Cuando se emitió la conferencia de prensa no salió. Esto siempre lo cuento porque es así. Cuando a mí en el 83 el alfonsín me ofrece ser vocero presidencial, en ningún lado se dijo que yo era el que había hecho esa pregunta, ni yo tampoco saqué chapa con eso. Las denuncias por las violaciones a los derechos humanos empiezan a ser audibles, escuchables, creíbles. Es decir, lo que solemos llamar la sociedad empieza a abrir los ojos, empieza a creer aquello que ya se venía diciendo así mucho y que nunca fue un secreto ni un silencio, pero ahora empieza a ser creíble. El significante de desaparecidos es clave para entender la transición democrática, para entender lo que fueron las demandas democráticas después del 83, de diciembre del 83, y diría también al día de hoy, es un significante muy poderoso. ¿Hasta dónde esta sociedad iba a soportar las desapariciones, el robo de bebés? Así que esa historia, esa dictadura nació derrotada, pero claro, hizo mucho daño. La utilización de los grandes medios de comunicación fue fundamental para imponer las ideas de la dictadura. No se trató solamente de controlar los contenidos, sino de trabajar sobre un pensamiento único dictado por la columna empresarial que organizó el golpe. Los medios de comunicación, los medios masivos en ese momento, básicamente diría yo, la televisión y los diarios, la prensa gráfica, fueron muy importantes para construir el verosímil del orden que traía la dictadura y para construir el relato que traía la dictadura, que sobre todo tenía que ver con que las Fuerzas Armadas estaban dando una batalla, etc. Obviamente, los medios argentinos soslayaban cualquier información que tuviese que ver con el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado para ellos no existía, pero sí existían enfrentamientos, entre comillas, enfrentamientos donde las fuerzas del orden habían abatido a una gran cantidad de subversivos, cuando esos enfrentamientos eran prácticamente inexistentes y era una manera de blanquear asesinatos. Había silencio, silencio que implicaba ocultar, por interés, por miedo, ahora sabemos que por interés, por lo menos el principal grupo de medios. Para pensar los medios de comunicación en dictadura hay que tener en claro una primera cuestión. Los medios de comunicación pertenecen a los sectores económicos dominantes. Por lo tanto, la lógica de los medios es la de sectores económicos dominantes que acompañan el proyecto dictatorial como lo hace el mundo empresario en su conjunto. ¿Por qué te crees que le dieron papel prensa a Clarín, a La Nación, a La Razón? Porque los militares sabían a quién se la estaban dando. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta de papel prensa. El presidente de la Nación se logra, mirando la voluntad de un grupo de empresarios privados y apreciados al Estado argentino, con vocación de argentinos, se encontraba a dejar de este objetivo que hoy es una realidad. No es porque sean medios de comunicación, sino porque pertenecen a un sector del poder económico que se benefició de las políticas económicas de la dictadura y que acompañó en buena medida ese proyecto. El proyecto refundacional que la dictadura sostenía y con la cual llega al poder es un proyecto que converge con los intereses de estos grandes medios. Los estados mayores conjuntos de las tres fuerzas mandaban o bajaban línea acerca de cómo debía tratarse tal o cual tema. Lo hicieron primero al inicio de la dictadura, con la represión, con los desaparecidos. El segundo gran relato fue el relato de los exiliados, de los que se fueron del país, de los que dejaban la Argentina justamente porque formaban parte de este terrorismo internacional. Yo era dirigente estudiantil, dejé la facultad en el 76 porque después del golpe fue imposible seguir. Yo era una militante política, no participé de la actividad militar, digamos, de la guerrilla, sino era una dirigente política. Había que irse, había que tomar la decisión de irse al exilio. En el ómnibus que yo viajaba, la mitad del ómnibus salía al exilio ese día. Y yo decía así, si en un ómnibus a ese día y a esa hora sale tanta gente, esto realmente es una tragedia. Y entonces mi única obsesión fue, alguna vez yo lo voy a contar, yo voy a contar lo que pasó. Hacia el interior de la redacción de los medios, nosotros íbamos conociendo a mucha mayor velocidad que el ciudadano del común, lo que iba sucediendo paradójicamente porque recibíamos cables de las agencias internacionales. Las agencias internacionales informaban lo que no se informaba en la Argentina. Nosotros sabemos que nuestros desaparecidos son auténticos también luchadores por la soberanía nacional. La historia de cómo comenzó a saberse lo que realmente pasaba es una historia hecha con fragmentos. Es una historia hecha con fragmentos. A pesar de la censura, las persecuciones y los periodistas desaparecidos, los profesionales de los medios buscaron conservar sus puestos de trabajo. Algunos medios lograron complicidad con una porción de la población que poco a poco se fue agrandando. Bueno, a partir del año 82, más o menos, y después de Malvinas, con un cierto grado de inconsciencia o no, trabajábamos con mucho más desparpajo, con muchísimo más desparpajo. Y los límites estaban dados por el sentido común, estaban dados por el sentido común, si eso existe en una situación tan atroz como la dictadura. Ya a partir de ese momento hubo una sensación de que había que ir empujando los límites, empujar los límites cada vez un poquitito más, cada vez un poquitito más. El hombre argentino está esperando tres fechas fundamentales para este gran paso que vamos a dar como argentinos con madurez de llegar a la democracia. La primera fecha es saber cuándo van a ser estas elecciones. Por otra parte, hay una segunda fecha también muy importante y es la unificación del mercado cambiario. En estos momentos hay mucha especulación. Sabemos que tenemos que pagar una fuerte deuda externa. El sector agropecuario especula con el alza del dólar. Y creemos que esa fecha debe conocerla el país. Y hay una tercera fecha que tiene que ver con lo que podríamos considerar el levantamiento del estado de sitio. Yo quisiera que usted nos dé esas tres fechas que creemos pueden ser fundamentales para eliminar todo tipo de especulación. Yo lo voy a defraudar porque no le voy a dar ninguna de las tres. General, ¿el gobierno será entregado a quien sea el ganador de las próximas naciones? Hay preguntas que yo deseo que me la hagan bien clarita. A ver, por favor, dígame, ¿qué es lo que me quiere preguntar? ¿Cualquiera sea el triunfador en el próximo comisión? ¿Va a ser el que vaya a seguir el gobierno? Yo le pregunto a usted, si no se hiciera así, ¿qué sucede? Eso yo le pregunto. No, no, contéle a usted la pregunta. ¿Por qué quiere que se la conteste yo? Yo la respuesta mía es esta. En una verdadera democracia se va a una solución. Y la solución que se dé es la que se debe respetar. Ahora, la otra pregunta que usted quiere contener en su interrogatorio, yo le suelo hacer a usted mismo. Con relación a apretadas durante la dictadura, durante ese periodo, la más seria fue ya después de Malvinas. Al frente de la Junta estaba Nicolaides, general Nicolaides. Caído Malvinas se publicó con mi firma y con la de Néstor Montenegro, una suerte de librillo con preguntas mías, sin mencionar a Galtieri. Y ahí me llamó Nicolaides para pedir que yo fuera al comando, al comando del jefe del ejército, en Paseo Colón. me dijo textualmente, mire, tenga presente que si esto que va a salir con declaraciones de Galtieri afecta el proceso en el que estamos, o la honrabilidad de las Fuerzas Armadas, yo voy a agarrar al que hizo eso, le voy a agarrar los huevos y se los voy a cortar así. No me lo olvido más. Otra cosa que yo creo que habría que tener en cuenta cuando hablamos de los grandes sectores de poder no son instituciones ni espacios homogéneos. Es decir, no es lo mismo hablar de las jerarquías de la Iglesia o la gran conducción empresaria de los medios de comunicación que hablar de los trabajadores y las trabajadoras de esos espacios. Entonces, en la Argentina hubo periodistas que dejaron su vida por denunciar la represión a las violaciones a los derechos humanos o que sobrevivieron como pudieron adaptándose a la situación, filtrando cuando podían lo que se podía filtrar. O, por ejemplo, es el caso de los fotoperiodistas que hicieron extraordinarias coberturas sobre las movilizaciones por los derechos humanos en la Argentina. Las coberturas de las marchas siempre trataba de hacer algo relevante, algo distinto, algo que sea publicable e importante. Pero después, obviamente, que la edición la hacían los jefes y los militares lo censuraban. El 5 de octubre, una marcha por la vida, se hizo muy grande la marcha. Hay madres que empiezan a pasar las vallas de los policías, de la primera línea de los policías. Y después había otra valla que estaban los caballos. Recuerdo imágenes que hay madres que están y los caballos casi como que la van a apretar. Y unas madres van a pedir por los hijos por lo que era la marcha. Y me queda una imagen entre una madre pidiéndole justicia y implorándole por los hijos y el policía, obviamente, que la ignora con una vista arriba de ella, como de superior. Hay forcejeos. Y pierdo a los compañeros con los que había ido. Fue el último que llegó a la agencia. El único que quedaba era el jefe para ver qué material tenía. Copia dos o tres imágenes y las lleva al primer piso, al jefe de turno. Estaba el jefe de turno en ese momento. Como yo me parecía raro todo ese movimiento y que tardaba mucho, me dio esa idea de copiarme una foto para mí. Cuando baja, me dice mirá, hay un problema, tenés que ir arriba a verlo de piano. En ese momento, presidente de la agencia, entro al despacho. Ya el ambiente estaba muy tenso. Me acerco y me pregunta por qué yo había hecho esa foto. Que la tenía él en la mano. Me dice, no, esto que no salga a la luz. Por su bien y por su familia. Al otro día me fui muy temprano y escucho en la radio la foto del año que es la tapa del diario Clarín. Se le engañaba a todo un pueblo por medio de una imagen que no era real. O sea, sí había pasado. Pero no era real la imagen. Fue una operación también. O el aprovechamiento de una imagen confusa. El policía que abraza a la madre de Plaza de Mayo en realidad no la está abrazando, sino la está frenando. Si no la está frenando porque esa madre de Plaza de Mayo avanzó hacia él golpeándole el pecho. Y ese policía era el comisario Gallones. Uno de los jefes de la Superintendencia de Seguridad Federal que terminó preso por delitos de lesa humanidad y fue el máximo responsable, por eso estuvo preso, de la masacre de Fátima, donde personas secuestradas en Coordinación Federal fue sacada de allí, acribillada y dinamitada en la localidad de Fátima. Al lapso de unos días me cruzan un auto, me llevan, me hacen unas preguntas. Yo trabajaba para las madres constantemente con lo mismo hasta que me dejaron que tenga cuidado. Que tenga cuidado. Obviamente que sabía que la foto no iba a salir nunca a la luz. Estuvo guardada 40 años. Esa foto en algún momento sirvió para hacer una operación y esa foto ahora sirve para desmentir esa operación. En la gráfica también fue la dictadora que no supo qué hacer con una revista clave de esos momentos que fue la revista Humor. Fue una revista ejemplar, ¿no? Digo, se ve que, no sé, que se les escapó, se les filtró, ¿no? El humor político es fundamental en cualquier época, pero en los momentos de clausura del espacio público, de cierre de la expresividad, de momentos en los cuales es difícil tener una palabra de libertad, el humor es un lenguaje político. Es un lenguaje que se usa para los momentos en los cuales hay que decir cosas sin decirlas porque pueden tener costos muy altos. En eso, el humor juega un rol clave. Supieron ponerle la cuota de humor a un momento tan trágico de la Argentina y fue muy interesante. Había firmas bárbaras. Era una especie de salir de la clandestinidad porque era una época donde levantar la cabeza costaba caro. Entonces, era interesante porque podías escribir como si fuera desde la clandestinidad y no estaba tan clandestina porque se vendía muy bien. Hay que tener en cuenta que la revista Humor, por ejemplo, que era una secuela de lo que había sido Satiricón, Chao Pinela, etcétera, con el equipo de Andrés Casioli, de Tomasito Sanz y de toda esa gente, salió justo con el Mundial. Mundial 78, ¿no? Con un cartel que decía Humor, Humor registrado. Es decir, como pidiendo permiso diciendo, esto es humor, no es otra cosa, es humor. Y en la tapa estaba el flaco Menotti con las orejas de Martínez Dios. Pegarle a Martínez Dios fue la primera salida que se pudo encontrar. No se definía por la condición necesariamente opositora, sino por su calidad. La revista estaba muy bien hecha, muy bien escrita y muy bien dibujada. Se nota que esa generación quería escribir, dibujar, reírse un poquitito dentro de toda la angustia que eran los milicos. Así que no tuvo una flecha dirigida hacia los milicos de entrada. Era, che, veamos, si podemos hacer una revista que no nos molesten, que podamos vivir de esto. Eso es lo que yo pispeo de los primeros tiempos de humor. Y de poquito se volvió una revista políticamente brava para el régimen. Muy despacito empieza a ser crítica a la dictadura y en 1983 es uno de los principales espacios de crítica muy, muy fuerte del régimen dictadorial. Hay que tener en cuenta que en humor las páginas amarillas ocupaban prácticamente un cuarto de la revista. Esas páginas eran las cartas, son cartas, las cartas de los lectores. Muchos de los redactores como de los tipos que después fueron periodistas tan importantes como como Huguito Paredero, como Gloria Guerrero surgieron como lectores de las cartas de lectores y eran lectores de humor. El gran bisagra de mi vida es esa, la de humor. Me inventé como periodista, como crítico, como todo eso el humor. A ritmo muy acelerado fue haciéndose célebre la revista. Esto quiere decir, fue cada vez más vendida, cada vez se vendía más, cada vez se vendía más. Me acuerdo que hubo una época, no sé, en el 81 habrá sido, ya qué años, ¿no? que llegaron a vender 300.000 ejemplares por cincena. Y se calculaba que leían 2 millones de personas. Era paso a paso a ver probando, a ver hasta dónde se puede, ¿no? Con la censura. Tuvo un número censurado, fue un número 97, justo ese número que yo no publiqué. No esperábamos una censura así, una censura así como si fuera pornográfica en la revista. Recuerdo dos sentimientos que prevalecían. la bronca y la burla, la gracia, pero generó más locura y enojo en los lectores que en la propia radiación. Eso es lo que yo recuerdo a, si la memoria no me traiciona, al día de hoy. Ese fue un hito, un momento cúlmine de la revista, ¿no? Esa revista podría haber desaparecido en ese número, sin embargo, los lectores siguieron bancándola y no pudieron cerrarla. Ese momento fue crucial para el periodismo argentino. El gobierno militar insistió en una política económica para pocos, retomando la precarización de los recursos y dejando de lado la industria nacional. El resultado fue una gran deuda externa que además sumó, como si fuera poco, la estatización de la deuda privada empresarial. se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. La política económica tenía que lograr el objetivo de desarmar la estructura productiva y para eso puso en marcha un conjunto de instrumentos que colocaron al proceso de endeudamiento y valorización financiera y fuga de capitales como la clave del funcionamiento de la economía nacional. Para 1981 el mayor dato que explica el derrumba de la dictadura es la crisis económica. La herencia que van a recibir los partidos políticos de las cargas de este largo proceso que vive la Argentina son realmente tremendas y una de ellas es la llamada deuda externa. Nuestra deuda externa que alcanzaba los 12.000 millones en 1978 ascendió a 19.000 millones en 1979 y a 27.000 millones el año pasado y las mismas previsiones hacían pensar que la deuda externa podía alcanzar a fines de este año un monto cercano a los 35.000 millones de dólares. Yo les aclaro a mis compañeros que nosotros vamos a recibir un país en ruina y que lo vamos a tener que reconstruir todos no solamente los peronistas sino todos los argentinos y eso estoy absolutamente convencido. Es muy posible que las autoridades que surjan del Comisión tengan que enfrentarse con una deuda externa que en un 85% le venza en los primeros 90 días. El necesario cambio económico se operará en relación y al servicio de la futura institucionalización política. A tal efecto el alto endeudamiento externo será reestructurado. Trataremos de evitar de ese modo que el futuro gobierno constitucional se vea condicionado por requerimientos financieros imposibles de asumir. El intento de reestructurar la deuda para que el gobierno constitucional no recibiera una situación compleja como Viñones sostiene en su discurso no es algo que se logre. No se logra no solo por las políticas que se aplicaron sino porque concretamente se agravó. Lo que comienza es lo que uno podría denominar el proceso paulatino de transferencia del endeudamiento que habían tomado originalmente los capitales privados en la Argentina me refiero a los principales grupos empresarios locales y extranjeros de nuestro país comienza el proceso por el cual el Estado va a empezar a absorber paulatinamente esa deuda que está en manos privadas los que debían eran los privados y que al cambiar el nivel del dólar se multiplicaba el endeudamiento que tenían que asumir. El año último se han liquidado 60 entidades financieras debiendo el Banco Central pagar por los depósitos de esas entidades financieras más de 12 billones de pesos. Vas a suscribir acciones por varios millones de dólares. ¿Yo? ¿Y con qué? Con un crédito que el mismo banco te va a dar. ¿A mí? ¿Cómo no me van a dar semejante crédito a mí? ¿Con qué respondo yo? Pero Carlitos no estamos solos. Lo que aparece allí es el proceso de cubrirle las espaldas a los grupos empresarios. Eso hizo que sin que la deuda cambiara de acreedor seguían siendo deudores los grandes grupos privados pero comenzaba el Estado a tener que hacerse cargo paulatinamente de una parte de la deuda. Si uno tiene que ver quién fue el artífice del comienzo del proceso de estatización indudablemente es Domingo Cavallo el Estado subsidia a las empresas a las grandes empresas para que frente al cambio de situación no tengan ningún costo y el costo se le traslada vía estatización al conjunto de la sociedad. Aquí hubo mucha gente que infló la deuda y ahora va a haber que pagarla entonces vamos a tener que pagar dos veces la plata que se llevaron ahí yo creo que puede haber entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que se fueron del país y nadie sabe cómo. Para ser precisos se estatizaron aproximadamente unos 17.000 millones de dólares de deuda privada de los cuales prácticamente el 50% tiene que ver con grandes grupos empresarios que son hoy todavía buena parte de los principales capitales que dominan la sociedad argentina. En la medida en que la dictadura empieza a entrar en crisis lo que va a suceder es que los antiguos aliados de la dictadura y aquí hay que decirlo con nombre y apellido los medios de comunicación la iglesia católica la justicia etcétera van a empezar a tomar distancia del propio régimen y cuando empiezan a tomar distancia del propio régimen lo empiezan a criticar públicamente entonces se empieza a generar un círculo bastante complejo en el cual la dictadura se va derrumbando y todo el mundo empieza a tomar distancia de la dictadura y ayuda a su derrumba. por fuera de los grandes medios el público supo descifrar en medios alternativos la posibilidad de encontrar otros mensajes otras noticias y además una resistencia cultural a veces solapada y a veces directa que se daba en el arte y en la música. Creo que hubo resistencias culturales que la dictadura no supo manejar y que fueron mucho más fuertes que lo que intentaba la dictadura a través de los medios de comunicación que dominaban casi absolutamente. Por ejemplo el rock que ya ahí en fines de los 70 y principios de los 80 tuvo nuevas figuras que venían a decir otra cosa y que venían a contar otras historias y que tenían una sensibilidad respecto de su vínculo con la sociedad muchísimo más grande que cualquiera que haya intentado lograr la dictadura. Pienso que debemos como pueblo debemos adquirir la cultura democrática y política y quizás en un tiempo determinado estemos como para poder decir bueno que se van a terminar muchas de las injusticias que nos aquejan aquí. Los rockeros que estaban prohibidos pasaron a ser el caracú del espíritu nacional. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas ¿Qué sentís inaugurando nuevamente el festival barro de este año? Mira siento la emoción o sea es medio como para nosotros como volver a vivir después de casi 10 años que no se ha sido. Cortela esa fuerza entró toda una generación de rockeros nacionales y algunos que pudieron volver entonces claro la cultura ahí se volvió una ola incesante imparable que arrasó lo último que faltaba con la censura las prohibiciones y los exilios. Me acuerdo cuando volvió Mercedes Sosa en el 82 fue o sea estábamos ahí en la gatera de la democracia. La libertad siempre la llevará dentro del corazón te pueden corromper te puedes olvidar pero ella siempre está todo lo que se abrió Víctor Heredia León Gieco considero que somos los que escribimos respecto a la realidad argentina y también sueña con votar un gobernante tantos, tantos, tantos que pudieron sacarse el bozal y cantar como merecían haber cantado siempre vosotros sois muy jóvenes y no sabéis que estuvo aquí prohibido una temporada un tiempo y por qué pensáis que ahora canta aquí algo ha cambiado y puede ser que algo cambie esperamos que cambie todavía no cambió pero esperamos que cambie con este proceso de apertura cultural de cierto aflojamiento a la censura empiezan a aparecer aún en dictadura una serie de revistas una serie de periódicos con otro lenguaje muchas publicaciones con parámetros más o menos parecidos muy críticos con respecto a la dictadura militar y portadores de nuevas visiones del mundo evidentemente El Porteño el diario La Voz La Voz tuvo corta vida fue un diario muy interesante de denuncia de investigación de cosas que todavía no estaban demasiado saldadas en ese diario La Voz ahí decíamos humor y hablamos de política hablamos de política era un diario opositor estuvimos ahí un tiempo nos fuimos en víspera de las elecciones fundamos nuestra propia revista de humor que se llamó Feriado Nacional eso fue un invento de nuestro querido amigo Martín García juntó cabellas que iban desde el Negro de Olina hasta Lito Nevia pasando por por Sanyu por mí por muchas otras gente muchas otras personas hicimos Feriado Nacional con la pretensión de desbancar la humor si humor era un poco la línea la línea más radical de la oposición esto era la propuesta del peronismo que volvía los NACAN POP que volvíamos ¿no? en agosto de 1983 el porteño se comió un bombazo en el número que había salido días antes había dos notas que pudieron haber causado ese bombazo por un lado había una nota sobre hijos de desaparecidos con una foto de Ebe de Bonafini y por otro lado aparecía como suplemento el primer número de las cerdos y peces cuya nota de tapa estaba ilustrada con una foto de dos pibes pidiéndole a un cana fuego para prender un porro ese conjunto de elementos culturales fueron mucho más poderosos que todas las operaciones culturales que hizo la dictadura en esos años efectivamente había una sensación como de que algo nuevo venía de que se terminaba la pesadilla de la dictadura así que yo lo que recuerdo es leer los diarios mirar todo lo que podía empezar a escuchar nuevas voces todo eso acompañaba digamos un clima de época de mucho entusiasmo político Las campañas políticas inundaron la cotidianeidad los partidos dieron a conocer a sus candidatos la participación ciudadana por fin salía a la luz Hay una parte de la dirigencia política que comienza lentamente a organizarse pensando en que en algún momento va a haber una apertura democrática entonces la dictadura tampoco logró hegemonizar a la dirigencia de los grandes partidos sobre todo en ese momento del partido justicialista y de la unión cívica radical entonces no logra cooptarlos para su proyecto Estaban en una situación incómoda porque no podían seguir permaneciendo en el poder la única salida era obviamente llamar elecciones y eso digamos le tenían terror a un Nuremberg Esta transición democrática se inaugura también con una transición de lenguajes políticos a mi espalda está el congreso tengamos paciencia falta poco primero la reorganización de los partidos no es que a la mañana siguiente hubo candidatos etcétera de su vocación selección elección y preferencia para desde así luchar por una democracia y por la libertad porque la libertad no es un hecho ni una ley sino es una conquista diaria y cotidiana de toda la vida debe conseguirse a través de la participación en los partidos políticos no tenerle temor al partido político ni al comité ni al comicio porque el comité y el comicio son las escuelas primarias de la democracia se hablaba de que terrible los políticos como discutían en televisión como se peleaban José Echeverría represento a Crónica del NOA señor presidente considerando que los partidos han estado alejados de la gimnasia política y se han producido fraccionamientos internos en qué medida según su opinión considera usted que sería positivo un gobierno civil si hasta el momento no han logrado una coherencia total en las propuestas que formulan siempre los antidemocráticos el ruido los molesta y hay un ruido que hace la política que es muy interesante cuando el pueblo se mueve hace ruido noto una gran seriedad en los dirigentes políticos en términos de diálogos entre ellos la multipartidaria es un ejemplo hay una acción común con tal de encontrar respuestas claras para la argentina aparece la multipartidaria que ya es una coordinación de los partidos políticos para encarar más frontalmente una lucha antidictatorial que a pesar de que ella estaba en un estado de extrema debilidad no terminaba de iniciar el proceso de apertura política llamar elecciones etcétera entonces frente a esa vacilación de la dictadura se decide en diciembre del 82 organizar una marcha de la multipartidaria que tuvo una dimensión pocas veces vista en la ciudad de Buenos Aires fue una marcha extraordinariamente importante donde además de marchar columnas de sindicatos partidos políticos etcétera uno veía miles y miles de familias gente independiente que se volcaba a las calles cuando estaba desconcentrándose bajaron unos tipos de un falcón verde como en los momentos más tenebrosos asesinan a Adalmiro Flores un obrero metalúrgico salteño de 28 años quedó impune ese asesinato recordémoslo eso fue lo que significó ya el golpe final para la dictadura que tuvo que empezar con el proceso de apertura política tuvimos plena conciencia de que el regreso a la democracia trascendía largamente la cuestión partidaria la idea de que habíamos dejado atrás una pesadilla que nos había lastimado profundamente como sociedad eso era perfectamente claro que habíamos recuperado algo perdido había que volver a hablar en un lenguaje que la dictadura había prohibido durante tantos años yo creo que el que mejor interpretó ese momento fue Raúl Alfonsín porque hizo dos o tres cosas que conectaron con la sociedad sin ninguna duda se pueden se pueden exhibir cifras categóricas que señalan con claridad meridiana que se ha estado viviendo una estapa de absoluta injusticia porque el salario del trabajador argentino ha sido la variable de ajuste de una conducción económica que mientras hacía que la usura se oficializara en el país condenaba al pueblo a la indigencia yo recuerdo el año 83 como un año básicamente de la calle ahí empezó a haber mucha expresión callejera de lo que había sido la larga noche de la dictadura y el apagón cultural que produjo la dictadura bueno empezó a iluminarse en las calles en ese sentido fue un año de felicidad pero también era el año del dolor porque se empezaban a conocer lo que fueron las consecuencias de la dictadura en Argentina aún los que estábamos dentro de los organismos de derechos humanos conocíamos poco cómo había sido el plan sistemático de la dictadura de desaparición de personas y cómo había sido el entramado que había logrado la dictadura a nivel de todo el país para producir lo que produjeron con la desaparición y muerte de tantos y tantas argentinas un ejemplo dramático que es el ejemplo de la apropiación de los niños eso fue algo que se conoció después era un plan también un mecanismo de apropiación de hijos desaparecidos un mecanismo que a veces significaba tener en vida una madre hasta que diera luz después matarla hacerla desaparecer y quedarse con el hijo bueno y a tener una una protección legal de eso también bueno esos mecanismos yo diría en 1983 eran desconocidos de cómo funcionaba eso se intuían cosas se conocía un caso pero fue muy importante para entender la lógica la dictadura pasar del caso al plan todas las personas interesadas en conocer cómo funciona la dictadura y cómo funciona la junta militar y en particular los historiadores y las historiadoras tenemos un material absolutamente extraordinario que son las actas de la junta militar que fueron recuperadas en 2013 en el subsuelo de un edificio de la fuerza aérea y en estas actas que abarcan los siete años de dictadura están contadas y explicadas todo lo que se conversó en las reuniones en particular las actas del último periodo de lo que podemos llamar la transición permiten entender la desesperación de la junta militar por protegerse de sus actos aberrantes es decir la búsqueda desesperada de estrategias políticas legales institucionales para encontrar salidas que permitan encubrir los crímenes que habían cometido que debemos hacer en función de gobierno en este lapso que nos queda por transitar había evidentemente un plan para justificar sus culpas y en ese sentido incurrían con exagerada frecuencia en operaciones para plantear que la lucha antisubversiva fue un tratamiento doloroso para sanear la nación que iba a ocurrir con lo que habían hecho los militares pero también que iba a ocurrir con los militares hacia adelante porque las fuerzas armadas habían sido un actor político muy importante en los años 50 60 70 y ahora estábamos en los 80 que iba a ocurrir con ese actor político como se lo iba a disciplinar a subordinarlos al poder civil y a la democracia ese era un desafío tremendo recordemos el pasado para entender la opción del presente democracia o caos señor recientemente el precandidato a presidente por la unión cívica radical doctor Raúl Alfonsín manifestó en Córdoba que la dicotomía actual en la sociedad argentina es democracia o fascismo que opina usted respecto a esa afirmación que el señor Alfonsín sabrá lo que dice aquí hay que decir que el régimen intentó durante mucho tiempo alguna forma de negociación con los partidos políticos que en teoría iban a heredar el poder ejecutivo después de la dictadura esto que el régimen estaba intentando era negociar básicamente la impunidad no sería el momento de olvidar olvidar totalmente los agravios no caben agravios ni de los militares hacia los civiles ni de los civiles a los militares es decir yo creo que la palabra es convivencia no sé si hay otro adjetivo se produce el corte del gobierno constitucional y yo diría que en ese momento el país estaba de acuerdo este episodio también yo creo que de alguna manera justifica a nuestras fuerzas armadas que también hay que crear el ambiente necesario para que vuelvan a sus cuarteles en paz con su conciencia este intento de negociación que la dictadura sostuvo durante bastante tiempo fue fracasando fue derrumbándose en la medida en que la dictadura perdía su propio poder político cuando pierde poder de negociación lo que intenta hacer son dos estrategias la primera es algo que se va a llamar el documento final sobre la subversión la dictadura lo va a dar a conocer en abril de 1915 1983 que es un documento por escrito que se va a pasar por televisión en el cual reivindican absolutamente lo hecho en cuanto a la lucha antisubversiva dicen que si hubiera que hacerlo de vuelta lo harían de vuelta y dan por muertos a los desaparecidos a continuación se dará a conocer el documento final de la junta militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo las fuerzas armadas las fuerzas armadas asumen la cuota de responsabilidad histórica que les compete frente a la nación la nación estaba en guerra en este marco casi apocalíptico se cometieron errores que como sucede en todo conflicto bélico pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos este documento final va a tener una importancia clave porque buena parte de los actores políticos de la iglesia de la justicia de la prensa venían reclamando del régimen militar alguna forma de respuesta sobre los desaparecidos y este documento final se presenta como esa respuesta y en realidad no es una respuesta nada porque no dicen nada dicen algo peor volveríamos a hacerlo creo que ellos pensaban que iban a salir ilesos porque la historia anterior indicaba que siempre habían salido ilesos además el hecho de haber acumulado tanto poder durante tanto tiempo lo llevó a un grado superlativo de impunidad se sentían casi como dioses del Olimpo se sentían dueños de la vida o la muerte de las personas yo le digo si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos o la misma forma que se preocupan hoy no estarían lamentando la desaparición de sus hijos por eso nuestra consigna por ejemplo en la campaña electoral significó eso nosotros decíamos que Alfonsín significaba una entrada a la vida más que una salida electoral es una entrada a la vida ahora Alfonsín somos la vida era una de las consignas frente a la larga noche y la larga muerte que ofreció la dictadura nosotros somos la vida mientras tanto el partido justicialista tuvo una comunicación diría yo muy poco clara sin consignas dominantes yo había apoyado la fórmula Luder-Bittel y lo había presentado a Luder-Bittel en el coliseo para los intelectuales y hubo muchos periodistas y muchos compañeros peronistas que votaron apoyaron a Alfonsín era muy atractivo Alfonsín y era muy poco atractiva la fórmula Luder-Bittel la nación entera está a las puertas de su gran expectativa y su gran expectativa es la consolidación definitiva de la convivencia nacional cuando las fuerzas armadas se dan cuenta de que el documento final es un fracaso van a pasar a una segunda estrategia que ya venían pensándola que es una amnistía la amnistía se da a conocer en septiembre de 1983 semanas antes de las elecciones y se transforma en un escándalo se transforma en un escándalo porque es inadmisible a esa altura del conocimiento social y político sobre los crímenes cometidos que las fuerzas armadas se perdonaran a sí mismas por esos hechos la intención de esta ley es crear un ambiente de pacificación como lo dice su denominación como forma de con los procedimientos más legales posibles crear un ambiente de conciliación de reconciliación nacional y podernos proyectar sin mayores perturbaciones a la solución democrática que creo que todos ambicionamos los tipos querían salir lo más indemnes posible y ese propósito desde luego era dificultoso por el conocimiento que tenía el mundo entero sobre la aplicación del terrorismo de Estado por eso los tipos dictan una ley de autoamnistía el proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo cuando la escena política está cambiando y cuando los vientos están cambiando bueno efectivamente hay un reacomodamiento a la nueva escena democrática y esa nueva escena democrática va a ser fundamental en los medios de comunicación por ejemplo gran ejemplo es como los medios empiezan a dar espacio a las denuncias sobre desaparición de fuerzas de personas sobre represión sobre violaciones a los derechos humanos aquí vale la pena detenerse un momento en un fenómeno muy particular que se dan los medios de comunicación en ese momento que está llamado show del horror y que está bueno mencionarlo porque tiene un rol protagónico los medios de comunicación y muy en particular cierto número de revistas del formato semanario revistas informativas que van a empezar a mostrar los crímenes de la represión como si fuera un show se pasó de la censura del terror de la autocensura de hablar todo el tiempo de los desaparecidos pero en silencio entre nosotros a el destape ¿no? el destape y el destape provocó excesos me acuerdo de una revista que hicieron una nota en donde replicaron con muñecos esa cosa horrorosa de los vuelos de la muerte ¿no? creo que no había ninguna necesidad de llegar a eso pero bueno se hizo eso y tuvo que ver con esa época ¿no? con la época en que los medios se sintieron con más libertad que recuperaban una posición y unas ideas que les habían prohibido durante años se lo presentó como el show del horror al conjunto de revelaciones en torno de los desaparecidos las fosas comunes las tumbas CNN ¿en los libros de ingreso al cementerio que es lo que consta? de esta situación efectivamente no tenemos ninguna documentación ¿cuántos cadáveres presume que hay señor? yo no puedo decir la cantidad porque como le digo algunos han sacado ya ¿en qué época se realizaron? entre 77 más o menos 77 y 78 eso producía algo interesante en la sociedad que la sociedad empezaba a enterarse que no solo el relato no era lo que estaba ocurriendo sino que además había pruebas de que la dictadura había sido genocida eso fue un efecto político muy importante las elecciones entusiasmaron a la sociedad la participación se contagiaba en las calles y en los medios el clásico del domingo única carrera que se corre liberación o dependencia cobra ganador con esta boleta cobra la doble con Luder Wittel y cobra la triplenta con Luder Wittel y Roca Luder Wittel la doble trabajador se acercan ya las elecciones cuántos se van a presentar se acabó el proceso algunos van al queso que no pude que votar sepa qué hacer votelo a Frijerio vení, vení ganando amigos que un amigo vas a encontrar que de la mano de todos los pueblos la dictadura se va a acabar se acercan ya las elecciones la confusión es infernal los judicialistas más los comunistas y el partido radica Herminio Iglesias José Merice a la provincia con su triunfo le darán justicia trabajo y a su pueblo el esperado bienestar Herminio Vote por Perón Luder Wittel a la nación Herminio Iglesias gobernador La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie Alende Vial Partido Intransigente Vista 6 Se acercan ya las elecciones los candidatos van a hablar esta asamblea no es solo la irrevocable posición política de un pueblo que está dispuesto al triunfo comercial es algo más es la irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar va Robledo también contigo y está Fijerio va a estar contigo argentinos se acaba la dictadura llega la democracia a nuestro país he dicho por toda la república que no se trata solamente de elegir candidatos aquí se trata fundamentalmente si ves de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza se acercan ya las elecciones no me quisiera equivocar y aunque estoy seguro entro al cuarto oscuro y no sé por quién y no sé por quién y no sé por quién voy a votar este es un día de gran alegría para la nación entera todos sin distinción de banderías deben sentirse contentos de haber restaurado la libertad después de una tiniebla tan tremenda como la que hemos sufrido todos los argentinos sin distinción creo que esta es una alegría que nos cabe para todos maestro Borges por favor yo había descreído de la democracia que yo creía que la democracia era como dijo Carlisle el caos provisto de urnas electorales pero que ese caos el 30 de octubre había demostrado su hermosa voluntad de ser un cosmos compatriotas iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina el número del feriado nacional inmediatamente posterior a las elecciones fue una etapa la democracia al desnudo estaba Viñones poniéndole la banda al Fonsín había un granadero parado estaban todos en pelota todos desnudos un fracaso un fracaso no estaba para tomarse en joda la democracia se tomó ese gesto la democracia era algo que no se tocaba no se podía joder con eso así que nuestra idea de ser contestatarios y divertidos y todo no funcionó la democracia de ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!